Viernes 30 de abril. El santo de hoy, tal vez, es más conocido por su obra que por su propio nombre. San José Benito Cotolengo, quien vivió entre 1786 y 1842. Su gran obra fue el Hospital Cotolengo, que surgió al ver morir una mujer en sus brazos por la falta de atención, lo que le llevó a que nadie por falta de recursos tuviera que vivir o morir de tal manera. Por esa razón se despojó de todo para construir un hospital. Situaciones impactantes en la vida nos pueden llevar a la superación, en vez de quedarnos en el pesimismo o en la frustración. Podemos sacar de esas situaciones difíciles de la vida una fuerza que sea capaz de cambiar nuestra vida y la vida de muchos. Sin ir más lejos, la misma situación actual nos puede llevar a la queja, al pesimismo y depresión. Pues es grave lo que vivimos, pero tal vez, mirando más allá, nos puede llevar a un movimiento de solidaridad humana, compromiso por todos, para que nadie tenga que sufrir como se ha sufrido en los momentos más duros de la pandemia. Y para que a todos les llegue los cuidados y vacunas, sin importar otras cosas que no sean las humanitarias. Que San José Benito Cotolengo nos ayude a sacar lo precioso de lo vil y guíe nuestros pasos para no quedarnos en el pesimismo, sino movernos por los cambios humanitarios por el bien de muchos. ¡Gracias!